Porque la gente piensa, ah pobre Uri se están tomando café instantáneo con la boca caliente, el bidón ese que no saben hace cuanto no lo lavan, pan con queso y un fiambre ahí. Un fiambre ruso, pero no. Pero este fiambre es el salto con cheto. Buen día viajeros. ¿Quiénes se levantaron después de la una de la tarde en el Transiberia, no? No sé, algunas pasajeras desubicadas. ¿Algunos desubicados? Estaba durmiendo y pasó una señora ahí abriéndome el pollo. ¿Y dijiste pollo? ¿Qué? ¿Y cómo sabés que era pollo? Yo se lo vi, le vi el pollo. No fue que entiendas ruso, ya me estaba preocupando. Sopa, si escuché me la rosa. Bueno seguimos en nuestro magonzete hace tantas horas. Esta que está por acá se llora. Vamos a desayudar a almorzar y desde que cruzamos Asia el tren se ha pasado a puro taca tal. Taca 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 taca. Se va aflojando, a la de Bostock no sé cómo llegaremos. Por favor, no. Saltando arriba de acá. No, 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 no quiere saber porque se mueve más. Yo creo que en Moscú o en la de Bostock lo ajustan y a medida que va pasando se va aflojando. O sea que estamos en la peor parte ahora del medio. Bueno, peor parte. No llegás, mi amor. No, mi amor. Que sí. Ah. Jiji. Con esto es lo que tengo que cumplir hoy. Andá. Quiero que sepan que de esto no nos dimos cuenta hasta que ayer estábamos comiendo y Gastón dice alto concheto. alto concheto. Tarararat. 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 Bueno, viajeros. Oficialmente ahora estamos en la tierra, en la Siberia porque veníamos en el tren Estamos en Novosibirsk, que es la Nueva Siberia Y bueno, llegamos ayer de tarde, lo tomamos con un poquito de calma, salimos a comer por la vuelta Y en el día de hoy salimos a recorrer parte de la ciudad, lo que queríamos ver Y estamos en el primer punto que es la Plaza Lenina o Plaza de Lenin Es esa que se ve atrás y atrás se puede ver el teatro también Que es bastante conocido y creo que se dice que es más grande que el Bolsoy de Moscú Y que el Marinsky de San Matejurgo y tiene un ballet que es también bastante famoso Así que bueno, nada Disfrutando Disfrutando los menos 10 grados No, la verdad que no nos podemos quejar Porque hace dos horas más o menos, cuando nos despertamos de la siesta Estaba nevando así, de costado Por el viento que había, yo dije, no salimos No conocemos Novosibirsk Ya está, pero no, íbamos a salir igual, pero sí, está un poquito mejor Y bueno, y lo que nos pasó No es que dormamos siestas porque seamos vagos Sino que, no sé, se nos cambiaron los horarios Esto de venir en el tren y ir avanzando también en las horas Hizo que ayer no nos hayamos podido dormir hasta las 7 de la mañana Entonces dormimos dos horas, fuimos a desayunar Y después volvimos y dormimos una horita más porque estábamos liquidados Así que bueno, nada Salimos a pasear, seguimos recorriendo ¡Gracias! Hacen frío No, hace muchísimo, muchísimo Pero realmente, yo creo que usted no se imagina El frío que hace O sea, me arden las piernas y las manos Y no es casual que esos turistas rusos Que me acaban de pedir que les saquen la foto Estén con ropa térmica Pero térmica de la de ir a esquiar Hace mucho frío Está lindo, ¿no? Está lindo como un mate Está lindo, un matecito acá para pasar la tarde Es un lugar como para sentarse a pasar la tarde Con un chubisco Un bizcochito, ¿viste? Estás acá, cubiertito así como de nieve Al reparo Al reparo Al solcito Lindo Lindo porque está fresquito A districts De lo que está pasando el futuro El frío que está pasando el frío El frío que está pasando el frío Más de la fría que está pasando el frío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.